Una cosa te tenía que preguntar, ¿sabes instalar DC for Windows? Sí, claro. Ni mamón, ni el viejo de este que ya se lo tenía. Concha de su madre. ¿Quieres que te enseñe? Sí, pero así me lo enseña Perno. ¿Te funcionan todos los juegos? ¿Te vas a quedar hasta el final? Muy buenas culebras y bienvenidos una vez más a un directo de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y hoy vamos a retomar el tema de conectar al mando con Bluetooth al PC, ya que hay mucha gente que me ha estado preguntando cómo instalar DS for Windows y cómo configurarlo debido a problemas porque no le aparecían, por ejemplo, los botones de PlayStation en los juegos, no le funcionan todos los juegos. Así que he querido traer este pedazo de tutorial para instalar y configurar DS for Windows con todos los trucos. Así que aguantad hasta el final y no os perdáis nada. Bueno, y no me enrollo más y os dejo con el profesor Galarga que os va a explicar paso a paso cómo instalar DS for Windows. Nos vemos en un momento. Gracias Perno por esa presentación tan maravillosa. Soy el profesor Galarga y os voy a explicar cómo instalar DS for Windows paso a paso. Así que una cosa muy importante antes de empezar el tutorial. Recordad que os voy a dejar abajo en la descripción todos los enlaces a todos los programas que vayamos a instalar. Así que no te preocupes si no encuentras algo porque lo vas a tener ahí, ahí abajo. Te lo voy a dejar masticadito. Empezamos el tutorial chicos. Bueno, lo primero de todo que tenemos que hacer es ir a la página de descarga de DS for Windows. Aquí tenemos la página de descarga. Le daríamos a download now. Nos llevaría a esta página de destino donde tendríamos cuatro archivos. La versión de 64 bits comprimido en 7z, la versión de 64 bits comprimido en .zip, la versión 7z de 32 bits y la versión zip de 32 bits. Nosotros la más común que vamos a usar es la de 64 bits de zip y lo que vamos a hacer es hacer clic y descargarlo. Una vez descargado le damos a mostrar todo, mostrar carpeta y vamos a descomprimir el archivo. Haríamos clic derecho sobre el archivo, extraer todo, extraer. Esperamos a que termine de descomprimirse. Ya lo tenemos aquí descomprimido y le damos a DS for Windows. Muy importante, ejecutarlo como administrador. Botón derecho del ratón, ejecutar como administrador. Vale, si nos aparece este mensaje de Windows protegió su PC, lo que tenemos que hacer es desactivar el filtro de SmartScreen. Para eso hacemos el siguiente paso. Control de aplicaciones y navegador. Configuración de protección basada en reputación. Desactivamos esta primera opción, le damos que sí y desactivamos esta segunda opción. Ahora iremos al archivo, le daremos a ejecutar como administrador, le diremos que sí y nos dice que tenemos que instalar Microsoft.net. Dice, ¿quieres descargarlo ahora? Sí, le damos que sí. Iríamos a la página de Microsoft, diríamos descargar para x64, que es el sistema más común de 64 bits. Si tienes un sistema de 32 bits, pues descargar x86. De todas formas, os voy a dejar los enlaces abajo, como os he explicado al principio, ¿vale? Vale, pincharíamos sobre download x64, nos aparecería el enlace de descarga. Después de 30 segundos, le damos descarga manual y ya está, porque 30 segundos es mucho tiempo esperando. Le damos a ejecutar, clicamos sobre instalar, le decimos que sí. Aquí vemos cómo se está instalando, .net 5.0 runtime y ya quedaría listo. Volvemos a la carpeta de DS for Windows y ejecutar como administrador. Le damos que sí. Le ponemos la carpeta app data. Y nos pide instalar Biggen Boost Driver. Para ello, haríamos clic sobre el botón, pero a veces es cierto que falla la instalación desde este botón. Os dejaré la descarga directa del Biggen Boost ahí abajo. Vale, pincharíamos sobre install Biggen Boost Driver. Nos aparecería esta ventana de instalación, aceptaríamos los términos y le daríamos a install. Finish y listo. La instalación ya estaría completa. Pues le daríamos a finish y ya tenemos aquí nuestra ventanita de DS for Windows, ¿vale? Vamos a hacer esta configuración inicial para que veáis cómo lo tengo yo. Run and Startup, importante para que se arranque al iniciar el PC. Para que os olvidéis una vez que conectéis el mando, pues ya sabéis que va a funcionar a la primera. Lo dejamos como task, como tarea, mejor que como programa. Le ponemos que la latencia de la barra sea de 50 milisegundos, que arranque minimizada y que se minimice a la barra de tareas. Luego también marcamos el check for updates, es decir, si salen actualizaciones, que se vaya actualizando automáticamente. Y esta sería la primera configuración. En la pestaña controllers aparecerían nuestros mandos conectados al sistema. Si no sabes cómo conectarlo, te lo explico en el vídeo de ahí arriba, ¿vale? Muy importante, te lo explico de manera muy sencilla. Le daríamos a conectar al mando y nos aparecería nuestro mando. En mi caso DualSense, ¿vale? Porque es el mando de PS5 el que yo tengo. Le dice que está conectado por Bluetooth, que la batería tiene un 62% y podemos cambiar también el color del mando. Por ejemplo, si queremos ponerle color verdecito, pues se cambiaría color verdecito, como veis. Muy sencillito. Por lo tanto, esta configuración sería la inicial. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en algunos juegos o bien nos reconocen los botones de Xbox 360 o no nos reconoce el mando. Para eso os voy a enseñar estos dos truquitos. Le damos a Edit y en la pestaña Other, en Emulated Controller, seleccionamos DualShock. Si tuviéramos Xbox 360, lo cambiaríamos a DualShock y ya está. Le damos a Apply y a Save. Por otro lado, otro truco es, en Output Slots, tenemos estos perfiles de salida donde podemos forzarle a que sea Xbox o PlayStation. Para ello, si seleccionamos uno que esté vacío, le damos a Plug y aquí tenemos las opciones. PlayStation, Xbox, dinámico o permanente. Yo lo tengo en PlayStation, lo tengo permanente. Lo tengo permanente y PlayStation. Muy importante. Ahora bien, vamos a comprobar que el mando responde como si fuera de PlayStation en varios juegos de diferentes plataformas. Empezaremos por Rocket League, ¿vale? Aquí tenemos Rocket League y como veis, pues el mando responde perfectamente. Sale la X, que es nativa de PlayStation. En el triángulo tenemos las noticias, con el círculo vamos para atrás. En el R2 tenemos los amigos y podemos probar a jugar un poco en el entrenamiento para que veáis que responde perfectamente el mando. Con el R2 arrancamos, con el círculo hacemos el nitro y como veis funciona a la perfección. Tanto con los arrows como los sticks. Ahora os voy a enseñar en Fortnite si funciona bien o no. Para ello arrancamos Fortnite y como veis, puedo manejar perfectamente con el mando. Con L1 y R1 voy cambiando las pestañas de arriba y me voy moviendo aquí como pez en el agua. Podemos cambiar el modo de juego, jugar en el solitario y darle a jugar con el triángulo. Os voy a enseñar un poco de la pantalla de carga del Fortnite, del lobby y ya está, para que veáis que se maneja perfectamente. ¿Vale? Veis que el muñequito se mueve perfectamente. Responde a nuestro control de PlayStation a la perfección. Ahora, truco muy importante. En Steam, a veces el mando no responde como queremos. No nos reconoce los botones de PlayStation o simplemente no nos reconoce el mando. Para ello os voy a enseñar este truco, ¿vale? Una vez dentro de Steam, daríamos a parámetros, iríamos a ajustes generales del mando. Y aquí, importante que esté configuración de mando genérico. ¿Por qué mando genérico? Porque DS for Windows se va a encargar de la gestión del mando. Entonces Steam simplemente va a saber que tiene un mando conectado, pero él no se va a encargar de gestionarlo. Ahora vamos a probar un juego de Steam con el mando para que veáis que funciona perfectamente. Por ejemplo, el Fall Guys. Venga. Vamos a arrancar el Fall Guys y os enseño cómo funciona. Vale, ya ha arrancado Fall Guys y como veis con L1, R1 voy moviendo las pestañitas de arriba. Y puedo seleccionar los shows, darle a jugar con la X y funciona perfectamente el mando. Así que repasamos. Podemos jugar a Rocket League, a Fortnite, a los juegos de Steam. Todo ello con DS for Windows, con una configuración que habéis visto que son tres o cuatro pasos muy sencillos. Bueno, y ya habéis visto que podemos jugar a todos los juegos que tenemos en nuestro PC con el mando de PlayStation sin ningún problema. Hemos jugado a Rocket League, a Fortnite, a Fall Guys de Steam. Os he explicado cómo configurar DS for Windows. Es decir, DS for Windows se encarga de la gestión del mando de PlayStation completamente. No tenéis que configurar nada en ninguna de las otras plataformas a las que juguéis. Y sin más, os dejo con perno y el Dr. Galarga se despide. Nos vemos en próximos tutoriales. Muchas gracias, profesor Galarga. Nos ha servido de mucha ayuda el tutorial. Gracias ahí. Si tenéis alguna duda, lo que sea, dejad ahí un comentario que el profesor os contestará a la mayor brevedad posible. Espero que os haya servido. Dejaros un like, joder, que no cuesta nada. Suscribiros y activar la campanita también. Y se vienen vídeos guapísimos. Así que estaros ahí atentitos. No me quiero despedir sin uno de mis maravillosos refranes. Más vale pájaro en mano que 100 por el culo. Nos vemos en próximos directos en Twitch. Lunes, miércoles, viernes y domingo. No lo olvidéis. Un abrazo muy fuerte. Y cuidaros. ¡Hasta luego!